Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Muy buenas noches, querida gente. Gracias por estar otra vez haciéndonos compañía otra semana en Vorterix. Comenzando el lunes, como siempre, firme como talón de oso. ¿Sabe qué? La mayoría de nosotros, yo digo esto aunque suene un poco a la frase de Pinky Cerebro, conquistaremos el mundo, Pinky, pero todos podemos conquistar el mundo, cambiarlo por lo menos, ¿no? Si tenemos la disposición de hacerlo. Y digo, no se trata tampoco de grandes cambios, son pequeñas cositas, pequeños cambios chiquititos que después se hacen grandes. Y lo que hacemos afecta a las personas con las que estamos en contacto todos los días. Los conocidos, los amigos, los vecinos, los familiares, los compañeros de trabajo. Todos tenemos la posibilidad de marcar una diferencia para bien en la vida de los demás. Y eso es cambiar el mundo. Entonces la mayoría de nosotros, capaz que no vamos a conquistar una nación, pero sí podemos conquistar nuestras actitudes. Y podemos decidirnos a perdonar en lugar de acusar. Podemos sonreír, digo, en lugar de estar frunciendo el ceño, ¿no? Podemos alentar en lugar de derribar. Podemos bendecir en lugar de maldecir. Entonces, como que podemos muchas cosas en lugar de, en lugar de, o sea, es reemplazar. Y el mundo se va cambiando día a día, en el lugar que estés, con quien estés. Eduardo Galeano dijo una frase formidable, a mi criterio, una de las mejores. Entonces, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y yo lo creo, absolutamente. Porque a medida que conquistamos nuestras actitudes cada día y dejamos de lado nuestros, no sé, nuestros deseos egoístas, estamos cambiando el mundo a nuestro alrededor e influimos sobre las vidas de los que nos rodean, ¿no? Somos, insisto con esto, la posibilidad de cambios, señores. Y si damos cada uno de estos pequeños pasos, nos llevan a hacer cambios extraordinarios, que por efecto dominó van ocurriendo, ¿no? Pero todo empieza por ahí. No podemos decir, el gobierno es un corrupto o son corruptos, tienen que cambiar. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que aprender también a ser buenas personas. Porque las buenas personas terminan contagiando, se viralizan. Tener buenas acciones cambia tu lugar, cambia el mundo de tu casa, el universo de tu trabajo. Y hay cuatro características, señores, claves, que según Aristóteles definen a una buena persona. Mirá, ¿desde cuándo viene esto? Desde Aristóteles. Prudencia o sabiduría. Ser objetivo y reflexivo al decidir las acciones. Evitar tomar malas decisiones. Aprender a valorar. Aprender también de los demás. No solo valorarlo, sino aprender. Ser alguien que es un eterno alumno de la vida, ¿no? Segundo, la templanza. Ser moderado. Controlar las pasiones. Evitar ser demasiado extremo. Justicia, decía Aristóteles. Ser justo y respetar a los demás. Y finalmente, fortaleza. O sea, tener el valor de defender lo que uno cree, ¿no? Hacer lo correcto. Oliver Scott Curry, antropólogo de la Universidad de Oxford, hizo un estudio donde determinó que las buenas personas responderían con un rotundo sí a estas siete acciones. Ayudar a la familia. Voy a decir, pero todas decimos eso. No todos. Aunque no lo crean, no todos. Ayudar a la familia, ayudar a la comunidad. Devolver favores. Ser valiente. Respetar a la autoridad. Dividir los recursos de manera justa. Respetar los bienes de los demás. Ahora, todos queremos ser buenas personas. Yo no conozco a alguien que diga, no, yo la verdad que quiero ser un mal tipo. Una mala mina. No. Sé que hay gente que a lo mejor por ahí dice, no, yo me gusta ser malo, sigo otros parámetros. Bueno, no los quiero conocer ni tengo interés, ¿no? Pero es una tendencia natural de los seres humanos querer ser buenas personas. Uno las potencia, otro las inhiben, pero está en todos nosotros esas buenas acciones. Yo hablaba hace un par de semanas con Dani Jiménez, que hablábamos de eso, de que todos tenemos interiormente el deseo de hacer cosas positivas, hacer cosas buenas. Ser buena persona es una cualidad, pero a veces es mal interpretada, ¿eh? Hay de ahí que nos dicen, che, una cosa es ser bueno y no buenudo. A veces confundimos el ser bueno con la debilidad emocional. No, no me había, me toman por estúpido, al final demasiado bueno, así decía mi vieja. Por ser demasiado buena me toman por estúpida, pero eso es otra cosa. Porque si te tragás todo, ahí dice, ah, soy bueno. Si decís la cosa en la cara, confrontás, decís las cosas, ah, sos malo. No, tildamos al que se defiende a sí mismo como egoísta. Te parece que la única forma de ser buena persona es ayudando a los demás y siendo generoso, pero no es lo único. Porque todos conocemos el sentido de la dualidad, el mal y el bien y su relación. Porque para que haya luz es necesario las sombras. Como digo siempre, ¿qué película de superhéroes irías a ver si no habría un villano? O sea, tendría, tiene que estar la sombra para que resalte la luz. Es decir, todo lo que nos rodea tiene su lado bueno, su lado oscuro y el cómo nos afecte va a depender de nosotros. Si cada uno de nosotros pusiésemos el foco en las cosas buenas en lugar del lado oscuro, en las cosas malas, bueno, ahí es cuando decía al principio, vamos a tener un mundo un poquito mejor. Ya lo dijo Gandhi, sé el cambio que quieras ver en el mundo. Empezá a cambiar ahí desde casa. Claro que el mundo no se cambia de un día para otro, ¿no? Poquito todos los días, vas arrimando el bochín. Poquito todos los días cuando no estamos bien, cuando estamos bien, cuando nos sentimos mal, cuando no nos sentimos tan bien. Bueno, no importa, siempre decir, ¿hoy qué puedo aportar, no? A las personas que están a nuestro alrededor. Porque eso termina generando una cadena que se extiende mucho más lejos de lo que uno cree. Y yo creo que la mejor arma que tenemos para cambiar el mundo es la empatía, que lo hablamos acá muchas veces, ¿no? Siempre intentar ponernos en el lugar de la persona que tenemos delante. Porque todo el mundo tiene sus razones para hacer las cosas y esa manera de pensar. Y de esa manera nos vamos entendiendo mejor los unos a los otros. Además, digo, no hay que olvidar que las cosas no son de una manera. ¿Viste? La verdad absoluta. En la Argentina de la grieta, ¿viste? Hay una verdad. Esta es mi verdad y vos estás en la verdad de enfrente. No, porque a veces pensemos una cosa y creamos firmemente en esa cosa, no significa que tenemos razón. Por eso es fundamental respetar a los demás, hacernos respetar, cuidar nuestro entorno porque es nuestro espacio vital para vivir y es nuestra, insisto, nuestra responsabilidad cuidarlo. Entonces el mundo necesita que cambiemos, sí. En un estudio se comparó la percepción de lo que significa ser buena persona para siete culturas diferentes. Escuchá, tres rasgos identificaron la benevolencia en siete culturas diferentes, la benevolencia, la conformidad y el tradicionalismo. Cualidades que la mayoría de los entrevistados utilizaron a describir una buena persona, lo que es una buena persona. O sea, la benevolencia como la expresión en sí misma, la muestra de cariño, la conformidad y tradicionalismo como rasgos que están asociados a la humildad, a la cortesía, al respeto. Entonces, a ver, ser buenas personas pareciera que es algo sencillo, de hecho lo es, al menos para la mayoría. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que el concepto de bondad, como tiene un amplio margen de interpretación, se toma como una oportunidad para manipular. Más que ser buenas personas, intentamos ajustarnos al concepto de bondad que tienen los demás, lo que afecta a personas con baja estima. O sea, ser buena persona no significa no hacer mal a nadie. Tampoco, si hacemos bien, se es buena persona. Ser buena persona es hacer el bien, es ser amable con los demás, es tener empatía, ponerse en el lugar del otro. No conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad, frase mítica de Beethoven. Entonces, existen dos inclinaciones que se encuentran en conflicto en todo ser humano y es por eso que tenemos que librar una lucha cada vez que queremos hacer el bien. Una persona tiene dos corazones, bueno, metafóricamente hablando. Un corazón que quiere hacer lo correcto y otro que dice, no, yo qué gano con esto, que quiere ser egoísta. O sea, siempre pasa eso. Vos vas a la fila del banco y decís, oh, mirá la fila acá y mirá pobre gente que está esperando, pero una parte tuya decís, cómo me gustaría colarme, que me entiendan a mí primero, qué te importa el otro, ese viejo no lo conoces. Entonces, esa lucha está desde lo básico hasta las grandes cumbres de las decisiones. Entonces, hay que estar consciente cuando dices, yo soy buena persona. Sí, pero tenés una lucha en tu interior, por más bueno que seas. Por ejemplo, querés aprovechar el tiempo, pero no querés tampoco salir de la cama. Dicen, no, pero es un frío, está hermoso para quedarse dormida, se fiaca. Sabés que tenés que hacer dieta, querés, pero te deseás clavar una buena comida chatarra, hoy está para una hamburguesa así, que es la señora vaca hecha carne, y te la querés morfar hoy. Querés sabiduría, pero está bueno divagar un rato en el celular, en las redes, tampoco me voy a ir a leer un libro. Querer es permanente, ¿no? Desear es momentáneo, no importan las consecuencias futuras, desear es un escape. Entonces, este conflicto siempre se da entre el cuerpo y el alma. Tu alma que busca permanencia, quiere hacer todas las cosas correctas. El alma busca amar, ser justa, qué sé yo, bondadosa, lo que te dije, sensible, responsable. Y nuestro deseo de ser bueno es la punta del iceberg. Porque todos queremos ser más que buenos, queremos ser grandiosos. Nadie quiere ser una persona promedio. Proba de decir, yo quiero ser un mediocre, no te va a salir. Queremos ser geniales, no solamente buenos. Entonces, a todos nos gustaría cambiar el mundo. Bueno, hagámoslo. No hay que descubrir necesariamente la cura para el cáncer, para el COVID. No tenés que ser el presidente o el CEO de una multinacional. Es que seas una persona, todos los días. En el ámbito, la gente que te rodea dice, che, buen tipo, te lo conocí. La verdad que, ¿cómo reacciona cuando está bajo presión, cuando las cosas salen mal? Bueno, si cada persona en el mundo lo hiciera, ahí cambia el mundo así. Entonces, ¿por qué no lo intentamos? No es porque no queremos cambiar el mundo, sino porque nos parece un esfuerzo demasiado grande que al fin y al cabo decimos, no, 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 no sirve para nada. Como que el otro es el que tiene que cambiar, el otro es el que puede hacerlo. ¿Y yo qué hice? Bueno, yo no hice nada. No depende de mí, es el otro. Y siempre le damos el poder a que el otro cambie. No, todos somos el otro. Yo soy el otro para el otro. Entonces, cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer un aporte importante a la sociedad. Y cada individuo, insisto, es responsable por el mundo entero. Y estamos acá para cambiarlo. Ser buena persona no es solo dar, sino que es hacerlo de forma desinteresada. Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Mirá vos, y nunca hay que olvidarnos de nuestra propia persona, porque, insisto, para poder dar desinteresadamente, para poder amar de una forma sana, uno tiene que amarse a sí mismo, bíblico además, ¿no? No podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros. Entonces, digo, priorizamos, priorizarnos, perdón, y respetarnos. No es ser egoísta, aunque hay toda una sociedad que nos quiera hacer creer eso, ¿no? ¿Vos te acordás lo que sentiste cuando te dieron una mano, cuando te ayudaron? Cuando estuvieron a tu lado en momentos que capaz que más lo necesitabas, incluso en el día a día, cuando menos te lo esperás. Eso mismo es lo que experimentan las personas a las que vos regalás esos gestos que a veces, capaz que parecen insignificantes, pero son grandiosos para quienes los reciben, ¿no? Cuando veas un hombre bueno, imítalo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón, decía Confucio. Entonces, creo que todas las personas se cruzan en nuestro camino. Todas, las buenas y las otras, pero todas nos pueden enseñar algo. A nosotros depende, ¿no? Para terminar, León Tolstoy decía que la mayoría de las personas alzan la voz pidiendo cambiar el mundo, ¿viste? Todos, vamos, hacemos manifestaciones, cortamos la ruta, cortamos el puente, vamos a la casa de gobierno. Pero, sin embargo, son poquitos los que empiezan a cambiarse por sí mismos. Vos decís, bueno, pero eso es más grave que mi cambio. Sí, capaz que sí, capaz que vamos a, no sé, a reclamar frente a la casa de gobierno porque realmente nos están choreando, porque creen que son corruptos, pero mientras tiramos un papel en el piso. Vos decís, bueno, vamos a comparar eso con aquello. Bueno, pero fíjate, desde el pequeño cambio de uno, que uno no quiere cambiar, al cambio giganteco que pretendemos que tengan aquellos que ocupan el sillón presidencial, hay un abismo. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Yo puedo cambiar al tipo que él? No lo puedo cambiar. Pero puedo cambiar esto. Y si todos empiezan a cambiar esto, la presión tiene que eyectar al que está haciendo las cosas mal. ¿Tiene sentido lo que te acabas de decir? Porque con un cambio de actitud es donde parten las grandes transformaciones. Un viejo sabio le contó a su nieto una batalla que ocurre en el interior de las personas. Dijo, la batalla se da entre dos lobos que están dentro de nosotros. Uno es malvado, envidia, celos, tristeza, qué sé yo, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, soberbia, mentira, superioridad, ego. El otro es un lobo bueno. Alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, empatía, generosidad, verdad, compasión, fe. Y la misma batalla ocurre dentro tuyo y dentro de cada persona también. Y el nieto le dice al abuelo, ¿y qué lobo gana? Y el abuelo dice, aquel al que más alimentes, al que mates de hambre se va a morir. Dijo el almirante de la Marina de los Estados Unidos, William McRaven, a los estudiantes justamente de la Universidad de Texas cuando estaban celebrando su graduación. Dijo, si quieres cambiar el mundo, empieza a atender tu cama. Esto fue muy viral, está ahí en YouTube. ¿Querés cambiar el mundo? Hacé la cama todas las mañanas. Viste que te estás graduando, vos esperabas ir al mundo, esto, a pelear por la bandera. El tipo le dijo, aprendan a atender la cama porque refuerza que las cosas pequeñas importan. Si vos no podés hacer bien las cosas pequeñas, nunca vas a hacer las cosas grandes. ¿Querés conquistar el mundo y toda la mañana te levantás y no sos capaz de atender la cama, estirar la sábana? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Querés oler al perfume francés y no sabés higienizarte tus partes íntimas? Entonces, esto se lleva a la vida. Si uno no hace las cosas chiquitas, no vas a las grandes. Y así, señores, cada uno a lo suyo, aportando una anita de arena, entre todo con las pequeñas cositas, haciendo la cama. En una de esas podremos conquistar el mundo, Pinky. Muy bien, gracias. Esto es todo, casi todo por hoy. Gracias por estar ahí, gracias por reflexionar juntos en esta bitácora donde nos encontramos a diario. Y te espero mañana, por supuesto, a la misma hora. Chau. Y que tengas una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en Vorterix.com Mañana será otro día.